GERARD PICKET Gerard Piqué podría estar listo para dar el sí, quiero. Aunque su relación con Shakira nunca llegó al matrimonio, los rumores indican que el exdeportista tiene grandes deseos de casarse con su nueva novia, Clara Chiamarty. GERARD PICKET Aparentemente, la pareja está disfrutando de un noviazgo sólido y pese a que vienen lidiando con la prensa por el escándalo con Shakira y sus canciones, esto parece no haber afectado su amor. GERARD PICKET Según testigos presenciales, la pareja tuvo una significativa conversación sobre su futuro en un restaurante de Barcelona, y al parecer están planeando su boda. GERARD PICKET Fuentes cercanas a la pareja revelaron al programa español Fiesta detalles sobre la conversación que tuvieron en dicho restaurante. GERARD PICKET Según estas fuentes, Clara expresó su deseo de que el enlace matrimonial sea una ceremonia íntima, alejada de los reflectores. GERARD PICKET Hablan, sobre todo, de cómo a Clara le gustaría que fuese su enlace matrimonial. GERARD PICKET Ella en ningún momento quiere que sea una boda por todo lo alto, quiere que sea algo muy íntimo y no quiere que esto vaya más allá de una noticia, dijeron estas fuentes al programa español. GERARD PICKET Hasta el momento, el único enlace confirmado en la familia Piqué es el de Marc, hermano de Gerard, y su novia María Vais. GERARD PICKET De acuerdo con el portal Vanitatis, la boda de Marc está programada para el próximo 23 de junio en una hermosa campiña catalana propiedad de los padres de la novia. Con el acercamiento de la fecha, surge la pregunta, ¿Gerard aprovechará este importante evento familiar para hacer su propio compromiso? El detalle que podría indicar que Clara Chía y Piqué están listos para pasar por el altar, según reveló la periodista española Nuria Marín, Gerard Piqué y Clara Chía Marti fueron interceptados en una exclusiva y lujosa joyería mirando relojes, que por cierto no eran Casio, y fue ahí que la novia del exfutbolista preguntó si ya estaba listo su anillo. GERARD PICKET Todavía te lo estamos arreglando, esto despertó rumores de propuesta de casamiento, ya que si la joya se la hubiese comprado ella, seguro sería de su talla y no necesitaría retoques, por lo que todo indica que sería un regalo de su pareja. V.O. 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 V.O.